muy buenas madridistas y amantes del fútbol mirad en este mundial se ha hablado mucho de leones se está hablando que oye que a su edad merece un mundial antes del retiro también se ha hablado de cristiano ronaldo que bueno pues desgraciadamente los medios pues no pedían lo mismo para él y se le ha atizado aquí el mundial sobre todo lo que interesa vender es que lo gane leones pero hay un jugador del que está pasando desapercibido en el sentido para los medios y que también es una leyenda del fútbol y que lo está demostrando en el campo es luka modric poneros a pensar por un instante luka modric con 37 años imaginaros que gana el mundial con croacia sería un jugador que ha ganado cinco champions y también un mundial por lo tanto a nivel de títulos yo creo que lo que pueda alcanzar luka modric sería insuperable de ganar cinco champions y de ganar un mundial para que os hagáis una idea en el último mundial él fue el mejor jugador del mundial y ahora estamos en 2022 luka modric con 20 perdón con 37 años ya lo quería yo rejuvenecer pero es que juega como si tuviera 27 en vez de 37 yo de verdad lo de este futbolista es para quitarse el sombrero que a su edad esté dando una elección futbolística al resto de jugadores es brutal igual que todos estos expertos del fútbol que piden que el mundial le debe algo a messi messi podría ganar su mundial luka modric también es un jugador histórico que ha ganado cinco champions que eso por ejemplo no lo tiene mes a pesar de tener todos los balones de oro que quiera y yo creo que me da la corazonada porque ahora estamos pues en un panorama que puede pasar de todo que pues si hay alguna selección más favorita que otra pero ya sabemos las sorpresas que nos estamos encontrando imaginaros por un momento a luka modric levantando el trofeo del mundo o sea sería algo increíble yo ya como no como brasil ha quedado eliminada yo voy con croacia porque me representa jugadores como luka modric que tiene un mérito increíble que por cierto ahora que se vienen estas semifinales se está comentando el hecho de cuidado con argentina porque un medio de croacia está advirtiendo de lo que ha dicho un jugador del primer equipo donde afirma que enloquecerá tanto a los croatas que los aplastará y los derrotará en 60 minutos esto lo dice un medio de croacia que lo ha dicho un jugador del primer equipo de argentina y hombre ya saben desde este medio y desde croacia advirtiendo de que los argentinos nos están preparando algo podrido tres de los bomberos o sea jugadores en el blanco dalic también descubrió todo esto se está calentando de cara al partido de semifinales y os digo una cosa yo sinceramente no sé lo que va a pasar en este partido porque ya sabéis que en este tipo de partidos puede pasar cualquier cosa pero si os aseguro que en unas semifinales de un mundial el ambiente va a estar caldeado va a estar caldeado y de verdad si croacia le gana argentina será una sorpresa en el sentido de dar la sorpresa de la justicia de la justicia futbolística porque muchos dirán pero qué dices tío argentina también se lo merece sí 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 todo lo que queráis pero sólo por el hecho de como los medios están imponiendo el mundial de messi sería digno de ver de verdad otro golpe de realidad porque el karma existe y al final tras todo esto tras la polémica que hizo argentina frente a holanda y demás al final ojito porque cuando vas un poco de de prepotente en el sentido de que pudimos ver cómo se celebraba la victoria cuando un equipo ya estaba derrotado pues imaginaros por un momento el karma si croacia le gana argentina sabéis cuál es la diferencia que aparte de que luka modric es un jugador que tiene cinco copas de europa es un jugador que puede ganar también su primer mundial que a los medios se les olvida eso que es un jugador leyenda la diferencia es que no veremos a luka modric con esos egos con esa prepotencia provocando y armando polémica esa es la diferencia porque modric es un ejemplo tanto dentro como fuera del campo por mucho que quieran vender la humildad de messi en eso os aseguro que modric le gana y por mucho que se nos olvida también el hecho de que luka modric está ahí que luego hay jugadores como sergio busquets que tienen 34 años y no dan el tallo en españa ya porque dice no es que ya tiene una edad ya pero luego tenemos ahí a un tal luka modric que tiene 37 tres años más busquets y tiene dos años más que de messi y da el tallo como si tuviera 27 años ese es el ejemplo de luka modric de que si gana el mundial será un jugador que tenga un balón de oro por ser el mejor del mundial del mundial pasado cinco copas de europa y encima un mundial si lo gana con croacia o sea eso sí que sería de aplaudir si ya luka modric es considerado de los mejores de la historia en su puesto imaginaros si gana entonces el mundial sería algo de verdad que yo creo que sería digno sinceramente así que voy con croacia quiero saber qué pensáis acerca de todo esto tenéis ahí la caja de comentarios para expresaros y por supuesto gente que yo os leeré un saludo nos vemos en el próximo vídeo